Queríamos hacer una cosa muy sencillita, al final digo yo ni entrañable porque nos vemos en muchas ocasiones y muchos sitios y bueno, que se repiten las caras por lo cual les agradecí y es lo que viene a representar tanto la renovación del carnet de voluntarios como la entrega que dijimos también por esos bonos, en este caso es para la fina. Bueno, ya os lo he dicho muchas ocasiones personales, decía, esto lo hicimos sobre todo con mucha ilusión y para intentar, que creo que lo estamos consiguiendo porque poco a poco cada vez van consumándose más voluntarios, pues para intentar ese ánimo que nosotros teníamos, como ya os he contado en varias ocasiones, que tenía mucha gente en el talejo de querer colaborar. Lo que pasa es que muchas veces colaboraba, colaboraba y no tenía ni el más mínimo, ya no reconocimiento, que el Cero Pueblo lo merece, sino muchas veces que no se sabía ni cuántas veces haya colaborado, ni por qué colaboraba, ni muchas veces había una coordinación para realizar esa colaboración, ese voluntariado. Nosotros queremos seguir impulsando, por eso está aquí Carmen, que es la que se encarga más directamente, porque también queremos que se incorporen por otras actividades, nos hemos centrado en actividades más relacionadas con eventos, sobre todo eventos deportivos o eventos sociales, pero queremos ir a más, queremos que también haya, pues la posibilidad, ¿no?, de que haya ese voluntariado que exista para una colaboración, para, por ejemplo, poner en valor, ¿no?, pues nuestro patrimonio, para poner en valor aprender. Para eso siempre organizaremos también, pues, cursos, organizaremos, pues, algunas jornadas dos de además, si os enseñe, si os enseñe a vosotros, en el ayuntamiento estamos trabajando, ya cuando, ya antes, eran antes las escuelas-taller, y ahora se llama el programa Previce, donde se están formando, pues, ya se formaron ocho personas, y ahora se van a formar ocho personas que se forman, están estudiando, están realizando prácticas, y luego ya, pues, termina ese programa, pero nosotros queremos seguir colaborando con ellos, igual que colaborar con nosotros. Entonces, yo daros, desde luego, la enhorabuena, agradeceros, de verdad, de todo por razón, vuestra colaboración. Yo sé que esto tenemos que seguir sembrando, sembrando, tener mucho ánimo, muchas constancias, pero estoy seguro que poco a poco, eh, el voluntariado, pues, está teniendo ya su importancia, está teniendo su dimensión, pero yo creo que al final esto va a ser algo importante en la ciudad de, de Arletralejo, más que nada, porque vosotros sois ejemplos de lo que mucha gente también quiere hacer, y creo que, como es la gente de Arletralejo, gente que se implica, gente que quiere colaborar, y gente que, sobre todo, lo hace, porque, en definitiva, es lo que nos pasa a todos, de una forma u otra, es que queremos a nuestra población, y que queremos ayudar para que todo se haga bien, y para que todo sea un evento disfrutivo y disfrute, sea un evento cultural que quede bien hecho, sea cualquier colaboración para que todo el grupo, pues, lo haga de la mejor forma posible, y lo disfrutemos todos al máximo, ¿no? Desde luego, se necesitan personas, pues, como vosotros, ¿no? Que os quitan ese poquito de vuestro tiempo, o ese mucho de vuestro tiempo, para ayudar y colaborar, ¿no? Yo daros, de verdad, la gracia, animaros, y que espero que, bueno, dentro de unos meses, dentro de un año, pues, todavía deseamos mucho más los que estemos aquí con esta plataforma de voluntariado de Arletralejo. Así que, vamos a pasar, ¿no? No sé si queréis decir algo, agregar algo, Carmen, os puedo dar una pregunta siempre. No, me ha dicho todo, yo ya he hablado con ellos muchas veces, y ellos saben que valoro mucho su labor, totalmente desinteresada, y nada, animamos a que sigan, a que sigan colaborando, y a que sigan en todos esos eventos, y como he dicho también, ¿no? Porque pondremos más cositas en marcha relacionadas, pues, con este aspecto, que también nos gusta cubrirla de una manera, ¿no? Y además, por supuesto, también, os habéis ofrecido para hacerlo, ¿no? Como es, ensaltar un poco el valor de Arletralejo como ciudad y su turismo, y en ello estamos trabajando ahora, que eso, dentro de poco, lo pondremos en marcha. Así que, enhorabuena, por todas las palabras de Arletralejo. Bueno, vamos a hacer la... Bueno, historia, alcalde. Yo, claro, la primera, como siempre. Bueno, vamos a hacer una foto todos. Enhorabuena. 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 Juan Manuel Caballero. La Sonia. Tiene el carnet. Sí. Alonso. Alonso. Alonso, no hay. Campillero. Campillero. No hay. No hay. No hay. Raúl. Tampoco hay. Eh, no sé, García Lovato. No, Fernando. Bueno. Nada. Muchísimas gracias a ti. La foto la tenéis que poner vosotros. Será porque hay algunos que serán más o menos coquetos. Pero a lo mejor les gustaría hacerse una... Una actividad buena. Bueno, eh... Bueno. Más a ti. Más. Más buena, eh. Muchas gracias. Ahí tenéis. Eh... Alejandro. Alejandro. ¡Alejandro. ¡Guata! ¡Ahí, Juana! ¡Hací, Juana! ¡Una! Ahí detuvo el... ¡Cedro. ¡Ahí! ¡Guata! ¡Guata! ¿Es que se está la otra vez? ¡Guata! La guani, la guani. Sí, ¿no? La guani, vale. Sí, se pone el cálculo. Mercedes, bravo. Yo. Yo, 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 yo. ¿Qué tal? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Ana Alcántara. Sí, señor. ¿Vale? Ahí. Ah, vale. ¿Vale? Perdón. No leamos, señor Alcántara. María Mercedes de Feridia. No. 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 Y yo, no. 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 La guani, ¿no? No. No. Gracias por ver el video.